de dólar general donde vamos a traer otra idea o plan de compra que puedes estar realizando para el día sábado 27 de enero donde tenemos cupones digitales de gastamos a 25 nos agarramos 5 dólares vas a estar encontrando muchísimos cupones e ideas que tú puedes estar realizando con esos cupones como puedes estar viendo aquí súper cupones que tenemos por acá mi gente vamos a estar agarrando de estos productos si tú quieres agarrar el líquido las perlitas lo que tú desees voy a estar agarrando uno de 5.50 cupón digital de 1.50 voy a estar escogiendo también las perlitas ya les traigo por aquí toda la comprita rapidito para estos productos están en 5.50 en mi tienda recuerden que todos tienen que estar diciendo game 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 tú puedes agarrar las perlitas o el líquido o las toallitas como tú prefieras y nos hace un total de 28.50 para esta compra descontamos todos los cupones digitales de gastamos 20 nos quitan 5 dólares el día sábado en la tienda de dólar general vamos a descontar cupón de cuando gastamos gastamos 25 nos quitan 5 en la tienda de dólar general solamente los días sábados y gastamos 20 dólares en productos game nos quitan 5 dólares vamos a descontar todos los cuponcitos digitales que tenemos cupón digital de 1.50 cupón digital de 2 cupón digital de 1 dólares cupón digital de 3 dólares cuando compramos dos de estos productos en mi tienda están a 5.50 en la tienda están 7.50 a 5.50 a 4.50 28.50 descontamos todos los cupones quedando a pagar 11 dólares sin impuestos sin taxas vigente así que chequen por ahí que cupones digitales tienes tú para que puedas estar ahorrando recuerden que también la tienda de dólar general nos da cashback que es dinero que podemos estar poniendo hay en nuestra aplicación y ese dinero tú lo puedes estar utilizando en cualquier otros productos como este por acá 5.75 no descuentando dólar te quedaría en 3.75 por aquí también puedes estar llevando esto si prefieres llevarte de este pues agarra ay qué bonito huele miren está 4.50 te queda 3.50 lo puedes estar poniendo en tu compra de gastos 20 quitar un producto de ahí poner este recuerden llegar a 20 dólares lo que te pide el cupón de game gastar 20 dólares o más te descuentan 5 y recuerda llegar a 25 o más para que te puedan estar descontando todos los cupones en tu tienda de dólar general está este producto también están estos recuerde que es cupón es el mismo que los tienes que escanear para acercarte que el producto sea el correcto ok por aquí también están estas de 180 en su precio 750 y las perlitas por acá también están estas recuerda que tú puedes estar llevando los productos que tú quieras para esto tenemos con digital de 2 dólares para este dice que ahorremos 2 dólares cuando compramos 2 y creo que hay otro cuponcito por ahí igualmente así que chequeen esto por ahí queda bien este si tienen otros cupones compramos 2 ahorramos 2 dólares recuerden también que va a estar esta completa todavía sigue vigente esperemos que para el día sábado también esté vigente dice que cuando compramos 2 vamos a ahorrar 2 dólares en downy líquido fabric sostener así que a estar aprovechando mi gente para que podamos estar ahorrando ya les dejé otra completa por ahí igualmente ya les hice esta completa también del downy y el thai pagamos 17 dólares con taxas por aquí les dejo la completa suscríbete a mi canal si todavía no te suscribes para que puedas estar ahorrando también hay cupones de papel recuerda que tú puedes armar tu compra como tú prefieras saquenle fotico ahí si usted desea ir cualquier día a la tienda solamente gaste 20 dólares en productos gay y te van a estar descontando todos los cupones así que suerte